El alcalde de Salamanca, Justino Arriega Rojas, señaló que no quiere tener problemas con la veda electoral y ya dio órdenes para que los apoyos que normalmente realiza la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF Municipal se vayan hasta después de las elecciones. Escuchemos. Si alguno de los partidos políticos, porque este tema entra en el tema político, tiene alguna queja al respecto, por supuesto que acuda a las autoridades, ese sería mi mensaje que acuda ante las autoridades electorales correspondientes a emitir su queja. Pero el municipio no está involucrado en esta entrega de apoyos, específicamente de becas. Y por consiguiente no tenemos información al respecto. Estamos respetando la veda electoral, estamos siendo muy respetuosos precisamente de los programas sociales para esperar a entregar este tipo de apoyos que sí se otorgan, sobre todo a las familias más necesitadas, tanto de colonias como de comunidades, pero después del 7 de junio. Eso es lo que vamos a hacer. Del otro no tengo mayor información al respecto, ni de manera formal o informal, que se esté entregando en el municipio de Salamanca este tipo de apoyos.